Hola, buenas tardes para todos El equipo viene motivado Sabemos que dos triunfos seguidos Es importante iniciar el torneo así Pero no hemos conseguido nada Así que hay que aprovechar este partido Contra un rival muy complicado Como tú lo dices, son mis excompañeros de hace poco Los conozco bien Así que hay que sumar en casa de atrás Para afianzarnos arriba en la parte alta de la tabla No, indudablemente han mejorado muchísimo No solo este año que no estuve afuera Que estuve afuera pues Sino en todos los años que he tenido acá Desde el 2018 la verdad que el club Ha mejorado increíblemente No solo en lo que se muestra en el campo de juego Sino todo lo que no se ve Toda la parte directiva, administrativa Todos esos detalles que no se ven La verdad que han mejorado un montón Así que ojalá sigan por el mismo camino La verdad que es un club muy lindo Una ciudad muy bonita Que merecen cosas más grandes Esperamos la mejor versión de ellos Indudablemente Vienen de un momento anímico importante Ir perdiendo 3-0 en casa con un jugador de menos Y empatarlo La verdad que Que tienen jugadores de mucha jerarquía Muy importantes de selección Así que Es un Obviamente es un rival a tenerle muchísimo respeto Pero bueno Hoy estando acá tenemos que Enfocarnos En ganar los 3 puntos en casa A ser valiosa nuestra localía Si bien es cierto el torneo pasado Al club Puebla no le fue muy bien en casa Este año algo que O este semestre Algo que Que nos impusimos dentro del camerino Es Ser muy fuertes de local Así que Estos 3 puntos van a ser importantes Como ya lo dije antes Para afianzarnos en la parte alta de la tabla Santi es un jugador muy carismático Que indudablemente dentro del camerino Te aporta mucha alegría Y obviamente todos vimos El buen momento que tuvo aquí en la franja No lo pudo hacer en el León Ojalá le vaya bien en Chivas Obviamente Tiene mucho potencial Así que Nada Obviamente le deseamos aquí todo lo mejor Que se encuentre con su buen momento de nuevo Y con su olfato goleador de nuevo No le tomaría la palabra revancha Para mí no es una revancha Porque No tengo nada en contra de ellos Al contrario Soy una persona demasiado agradecida Muy agradecida Por X o Y motivos No pude seguir allá Pero No guardo nada en contra de ellos Al contrario Como te digo Soy muy agradecido Con la directiva Con los jugadores Con el cuerpo técnico Que acabo de llegar Pero Lo tuve pocas semanas Pero se cortaron muy bien conmigo Más sin embargo Si es un partido muy importante En lo personal Obviamente quiero dar todo de mí No solo en ese partido Sino en todo el torneo Lo dije antes de O cuando llegué Quiero retomar mi nivel Volverme a encontrar con mi juego Con mi buen fútbol Y obviamente Este partido va a ser muy importante No solo para mí Sino para todo Todo el equipo Que como te digo Va a ser muy importante Los tres puntos en casa No Indudablemente Que hoy en día La afición poblana Con el equipo Se siente muy compacta Muy unida O sea Como que todos vamos Para el mismo lado Creyendo Tirando para el mismo lado Así que eso es muy importante Y Lo dije en su momento La afición Juega un papel Muy importante En el campo de juego Y obviamente Se hace sentir en la cancha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!